Pues eso es, tras habernos enfrentado al verano más caro de la historia, ahora llega la llamada cuesta de septiembre y para las familias que además tienen hijos, llega esa vuelta al cole. Esos padres con hijos deben afrontar el coste del regreso a las aulas con lo que cuestan los libros, el material, los uniformes o la ropa, quien no lleve uniformes. En fin, Josué Cárdenas sigue en Ávila con esa familia a la que hemos conocido antes y que además tienen hijos. ¿Cómo afrontan este mes de septiembre? ¿Cómo lo van a afrontar, Josué? Pues complicado María, con mucho sudor, la verdad que cuesta mucho, esa cuesta de septiembre nunca mejor dicho, porque hay que conseguir que los niños puedan estar escolarizados, puedan estar en el colegio, con todos los medios que eso lleva consigo. Y por eso volvemos a estar con María Ángeles y con Agustín para que nos cuenten cómo sus cinco hijos tienen que ir al colegio, pero claro, es que cuesta mucho, María Ángeles. Sí, a ver, el tema de los libros es un temazo, porque el año pasado creo que nos gastamos como 700 euros en los cinco niños, que en realidad la pequeña va infantil. Y van, bueno, pues tienen como 10 libros, ¿he traído el listado del cole? A ver, ese es el listado de... De libros de los hijos. Que os mandan los cursos. Eso. Y son como 10 libros cada niño o algo así. Entonces voy marcando los que tienen de otros años. Claro, como tenemos nuestras hijas mayores, se llevan dos años y dos años entre ellas, pues lo normal es que puedan heredar desde luego una vez y a lo mejor hasta dos. Eso es una ayuda grande. Problemas, pues que las propias editoriales, el mismo libro lo cambian de un año para otro y cambian el ISBN, ¿no? Entonces ya, en teoría, te tendrías que comprar un libro igual, pero que cambia a cuatro páginas. Y por primera vez este año he decidido que va a llevar el mismo libro. Y si luego hay páginas que cambian, pues haremos fotocopias lo que sea. A veces lo que cambia es el CD, pero ya te cambia el ISBN. ¿Qué más de los libros? Ah, bueno, y otra cosa que hacemos nosotros, ya por sistema, es intentar buscar, antes de comprar libros nuevos, intentar buscar si hay de segunda mano. Hemos localizado una tienda en Madrid de libros de segunda mano, de texto, y por Wallapop. Y cuando ya hemos barrido todos los libros y vemos que no hay de segunda mano, pues entonces ya es cuando los compramos nuevos. Y buscamos amigos también que nos puedan dar libros. Pues el año pasado algunos libros nos los dieron. Compramos algunos de segunda mano. Con todo y con eso, pues eso, unos 700 euros yo creo que sí que nos gastamos. O sea, tenéis que ver y desear 700 euros, estamos hablando, es que es todo un presupuesto para el mes de septiembre. Sí, sí, es un palazo, sí, sí. Sin hablar de la ropa de los niños también, de todo eso que conlleva después de un verano. Sí, los uniformes igual. A ver, los uniformes siempre son caros, pero es verdad que suelen ser de buenos materiales. Y al final yo creo que sale mejor que vayan con uniforme que con ropa de calle, ¿no? Pero sí, son caros, pero bueno, duran muchísimo y nosotros heredamos todo. Tenemos tres niñas, pues las mayores han heredado todos los uniformes, todo. Luego el cuarto es niño, a él ha habido que comprarle a veces ropa nueva, pero bueno, que a veces heredamos de primos y de amigos y lo que haga falta. Lo que haga falta. Oye, compañeros, y quería acabar con una reflexión, porque claro, está subiendo todo, todo el mundo parece que nos dice, no, no tengáis hijos porque realmente todo está carísimo. Vosotros tenéis cinco. ¿Qué mensaje mandarle a la audiencia ante esta realidad en la que parece que tener un hijo es tener que ponerse una piedra en la espalda? Sí, a veces piensas que estamos criando el futuro de España y sin embargo parece que todo son trabas, ¿no? Y lo hacemos como porque queremos y a veces hasta te miran raro. Pero bueno, la reflexión es que no entendemos la vida de otra manera, tiene que ser así. Y que al final lo que nos llena no son las cosas materiales ni los viajes, sino el amor y las personas que estamos hechos para amar. Y que lo que hace, lo que necesita una familia no son ni comodidades ni cosas materiales, sino amor y alegría. Y eso depende de las personas, ¿no? Entonces, vamos, para mí la balanza se inclina clarísimamente. Amor y alegría, Agustín. Totalmente de acuerdo, ¿no? Tener hijos te engrandece el corazón, la verdad. Y es verdad que es un sacrificio, es verdad que renuncia, es verdad que no vas a tener dinero para un viaje a Punta Cana, ¿no? Pero es una maravilla, vamos. Es una auténtica maravilla. Pues compañeros, con esta reflexión acabamos. Parece que merece la pena, a pesar de lo difícil que nos ponen todos estos precios y todo este incremento, que la verdad que parece que no llegan las ayudas, sino todo lo contrario, pero aún así merece la pena llenar una casa de alegría y de amor. Merece la pena, pero cada vez se suda más y se sufre más para llegar a final de mes. Ánimo a esa familia. Gracias, Josué. Gracias, Josué.